¿Qué es la gestión administrativa y la gestión administrativa? El porcentaje más alto de este tipo de trabajo lo realizan mujeres y quizás no se ha notado la diferencia tanto. Mi mensaje para la sociedad del presente y el futuro es que se dediquen a lo que realmente les gusta y les apasiona, ya que la vida laboral es muy larga y eso les hará sentir bien y realizados y disfrutando de lo que realmente hacen.